El delirio de María Zambrano Y tampoco el delirio en algo como forma literaria, sino el delirio como lo entiende María Zambrano Que es el delirio como experiencia originaria un poco Y como... el delirio como algo que está No intentaremos esbozar un poco esta idea El delirio creo que es un tema que abordaré en múltiples ocasiones Pero vamos a intentar hacer aquí un pequeño bosquejo Ya que el delirio es algo que atravesa toda la obra de María Zambrano de arriba a abajo Llegando quizás en su cúspide en Delirio y destino Su obra más autobiográfica Donde relata los hechos de... Tanto su posterior exilio como la primera proclamación de la segunda república Y sus años de estudiante Con sus maestros como Ortega Gasset, Xavier Zubiri Y su relación con Bérgamo Loco Machado Pero sobre todo no creo que... El delirio de Zambrano sea una cuestión que sea exclusivamente... Zambraniana, creo que es de interés general Así que por eso vamos a hablar de ello Y básicamente me ha dejado de comprobar que todo esté sonando bien Como siempre digo Vale, sí, se está grabando bien Perfecto Bien Sobre el delirio Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que una manera... Importante, ¿no? De empezar, voy a empezar con una cita que coge... Morey le dice así Todos los iniciados tienen necesidad de una ciudad De un lugar A veces les es más necesario este lugar que la palabra ¿De acuerdo? El delirio es originario, ¿vale? Y originario en sentido Zambrano, aparte de significar como lo más auténtico de alguna manera Significa también aquello que genera origen, ¿no? Que da sentido, por lo tanto, ¿no? Aquello que genera un lugar desde el cual desplegar, ¿no? Como es una cosa que ya hemos hablado aquí muchísimas veces Pero me gusta insistir en ello El delirio es otra vez aquello de un lugar antes que un tiempo No, pero lo potente del delirio es que el delirio es un choque El delirio es el afuera de lo que hay dentro, ¿vale? Luego intentaré explicar un poquito más esto A ver si me aclaro y a ver si os quedáis con alguna idea interesante ¿De acuerdo? El delirio Sirve sobre todo para una proclama que aparece en un poema Pero creo que es interesante decir Que creo que tematiza o encapsula más bien De manera creo que muy adecuada El pensamiento de Zambrano Que es antes la sobreabundancia del ser y la materia Que la nada Contra la angustia y la nada Zambrano ofrece una ontología en particular Ofrece un delirar poético Ofrece una desubjetivación delirante Ofrece un intento de razón poética ¿No? Porque es el contexto siglo XX María Zambrano se pelea contra los filósofos de la nada Heidegger Sartre y demás Y Zambrano Creo que adelantada o como mínimo Disparando los primeros cañones de los que será una guerra muy importante Para la filosofía postmoderna Plantea ante todo Desubjetivación sobreabundancia Intensidades Ya sabéis que Zambrano de alguna manera es un Nietzsche de la piedad En algunas cosas, en otras para nada Pero en ciertos aspectos Y yo creo que este va muy de la mano Creo que sí Zambrano es una pensadora profundamente Antinihilista Lo único que su vitalidad no es una vitalidad viril Sino que es una vitalidad delirante Es decir Que no apela a un yo Uno de los problemas que tiene la vitalidad más viril Es que es una vitalidad muy autorreferencial En tanto que afirmación de la propia identidad En cambio en Zambrano vemos que esa vitalidad Pasa precisamente por el hacerse transparente en las cosas En el mundo Y eso nos dice el delirio Cuando Zambrano escribe en Delirio y Destino Una de las cosas que plantea Es que Esa tercera persona No apela tanto a una autoficción Para expresar su verdad Como sería algo como Más contemporáneo en la escritura de hoy en día Sino que No es ni siquiera una autoficción Una metaforización de la experiencia Sino que el delirio Y esa tercera persona tan ambivalente Sirve para Intentar de alguna manera Expresar esas sombras Esas lugares Esas voces Que quedan borrados del relato Más típicamente clásico o formal Es decir De un relato Lineal Un relato continuista Pues también nos intenta De alguna manera Como romper eso ¿De acuerdo? Dando un segundo Que mire una cosa Vale 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 Ya estoy para aquí otra vez Perdonad Un par de cosas Pero Lo que os venía contando En ese intento Es una tercera persona Que es Con lo que decía Que es de subjetiva De subjetiva Es un intento De sujetarse De no darle más fuerza Al sujeto ¿Y esto por qué? Porque Zambrano Vincula Como bien Como también Se hace en ese contexto De interés Patológico O sea como psicológico Por el delirio Que hay por ejemplo La sociedad del hachís En Francia Con poetas como Baudelaire Y como Jaspers Y la vinculación que hay Entre El mundo poético Y artístico Y el mundo médico En tanto que Enfermedades del alma Entre Y el delirio Se vincula Con el sueño Con el sueño originario Y Zambrano Ya sabéis que le encanta el sueño Sobre todo porque Lo bonito del sueño Es que No es que el sueño Es una cosa a pensar Es que la forma La vida Sueñamos todos los días Todos los días dormimos Y en ese sentido Zambrano quiere recuperar eso Y el delirio Pasa por eso también Por Ese estado de sueño Que forma parte de la vida Que la razón Simple Y llanamente No puede Estirpar ¿De acuerdo? La razón Sería Poco razonable Si pretendiese No Tener en cuenta O Agarrar Con sus garras Para la redundancia El mundo del sueño Y el delirio Es un intento De hacer hablar Las sombras Para Zambrano Cabe decir Que hacer hablar Las sombras Nunca fue suficiente Para ella Porque eso lo hace La poesía La poesía Se encarga De dar voz A las sombras La poesía Usa la herramienta De la razón Que es la palabra Para dar voz A aquello no razonable Que son las sombras Pero para Zambrano Ella le interesa Como filósofa Que es Y no poeta El ejercicio De fijación Que puede posibilitar La filosofía Es decir Fijar Esas voces Para que nos digan Algo más Y no ser serviles A las voces Porque Para Zambrano El problema Que tiene el filósofo Es que quiere ser Señor De la palabra Pero el problema Que tiene el poeta Es que es Esclavo De las sombras Y de la palabra Y eso Al final Lo lleva a ser Irresponsable En palabras de Zambrano El poeta Es irresponsable Porque es esclavo De las sombras Y la palabra Entonces Lo que ella busca Casi como si fuera Una película Es fijar El film De la memoria En una unidad De sentido Que sea sueño ¿De acuerdo? Y el delirio Busca el delirio Como una herramienta Como una posibilidad Para hacer eso ¿No? El delirio Busca De alguna manera Esto estoy interpretando Fijar El film De la memoria Para que las imágenes No se apoderen De nosotros En una unidad Plural Que sería Pues evidentemente El delirio ¿No? ¿Qué más me gustaría Deciros del delirio? Bien El delirio Es lo primero ¿No? Al principio Fue el delirio Al principio Fue la sombra Como ya os decía El otro día Al principio Fue el sueño ¿No? Y a mí me gusta El delirio Porque el delirio Creo que puede ser Un principio Que no sea jerarquizante El delirio Es un principio Que es Autodestructivo Que tiene En sí mismo Esto es Un poco Estoy aquí Que me perdonen Los derridianos Cuando Derrida Habla De más allá Del principio Del placer Y habla precisamente Del De lo Anarquizante ¿No? Es que no sé Traducirlo bien Eso ¿No? Como aquello Que tiene el germen De su propia destrucción Dentro de sí Aquello que se resiste A Diríamos que el delirio Es un principio Autodestructivo Es un principio Que no puede operar Como fundamento Y en ese sentido Creo que es un principio Que puede ser liberador A mi parecer ¿No? Porque el problema De los principios Es que establecen Una jerarquía Metafísica El principio La Arge Establece una relación De comandamiento ¿No? Como vemos En la política De Aristóteles Establecemos Una relación De 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 jerarquía Y comandamiento Donde El principio Básico De la filosofía Política Aristotélica Que es El principio De intercambiabilidad Eso es lo que define Un ciudadano Que al mismo tiempo Que manda Luego puede ser Mandado Y hay una Fluctuación De los poderes El problema Es que aquí Eso no es real No es fáctico Porque el principio Metafísico Del Arge Del Telos De un principio De un fundamento De un motor inmóvil De una teleología Establece Unas relaciones De sujeto Y objeto Donde la cópula Que debería ser el es Que tendría A es B Debería establecer Una relación De igualdad Y identidad Establece Una relación Dependiente De inclinación De jerarquía De obediencia ¿No? De emisor Y receptor ¿No? En ese sentido El delirio Como es De forma parte Del El reino Del rayalma Del sueño Rompe la identidad Del sujeto Y el objeto Es capaz De destruir eso ¿No? Al menos Tiene esa posibilidad ¿No? Porque el Como dice Zambrano Aquí os voy a leer Una cosita chula Que dice así El delirio Tiene que ver también Con el cada vez alien ¿No? Pero bueno Voy a Voy a Leer un trozo De Zambrano De delirio Esperanza Y razón Un texto que escribe En Cuba Que dice así Y con esto Vamos a ir cerrando Que dice así La relación vital Dada en el ritmo Entre lleno y vacío Que es como decir Entre el padecer Entre padecer El lleno que se soporta Y actividad El vacío Que toda acción Necesita Y aún produce Y si el lleno prevalece Es la vida No nacida Que retiene No poder desprenderse No poder nacer Y si el vacío Es estar fuera de la vida Sin entrar en la muerte Fuera de la vida Sin estar dentro de nada A las puertas de la muerte Y ahora Viene aquí Lo que para mí Aquí Y así El que está afuera Era María Zambrano Por supuesto Se lo digo siempre Pero el delirio Me parece Como el germen Como he dicho al principio El afuera de dentro El delirio Es ese rodeo Es ese Asomar la cabeza Fuera Estando dentro El delirio Es una Es una Es una Es esa fuera dentro En tanto que Es eso que se quiebra Entrando todo lo de afuera Siendo nosotros mismos Los que nos rompemos Dejando de ser nosotros El delirio Es eso que dice Zambrano De No se puede hablar Por eso yo hablo Pero yo hablo Perdón Que yo diría Más bien No se puede hablar Pero nosotros hablamos El delirio es eso Es ese fundamento No No fundamentalizador O sea Ese inicio no fundamental Ese origen Que no Es fascista Porque no define Es un origen Que es constantemente La autodestrucción De Ir abriendo Y Y por eso mismo Creo que El delirio Tiene que ver mucho Con la diferencia Con la diferencia Con esa diferencia mayúscula Ya he dicho Perdón Que hoy Íbamos a vampirizar Un poco a Derrida Y como lo decía El otro día A un amigo Que por cierto Otro amigo Me trajo una planta Mirad que bonita La tenemos aquí ¡Qué mona! Preciosa es Ella Que tiene que ver Perdón El delirio Tiene que ver Con la diferencia No con lo diferente Porque lo diferente Se define a través De algo Es algo Exterior Es algo que se define A través de un centro Fuera La diferencia Lo diferente Es periférico En tanto que se define A través de un centro Y tiene una relación Donde su identidad Recae En lo que no es ella misma En cambio La diferencia En el sentido Que estamos hablando aquí De acuerdo Es ese permanecer En ese afuera En el delirio Dice Zambrano Hay que permanecer En el centro del mismo Porque ese centro Es periferia y centro A la vez Ebenso Pero bueno Eso Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Sé que no es muy largo Pero me gustan estos vídeos Porque No pretendo sentar Como una cátedra Sobre Zambrano Sino como intentar Ir estableciendo Líneas Puntos de fuga Como ir Lugares Lugares de la pintura Como ir haciendo colores Y creo que entre todas Vamos dejando Un aroma Un matiz Que luego puede ser Muy provechoso Si habéis llegado hasta aquí Como muchas gracias Llega muy poquita gente A estas partes del vídeo Os lo agradezco un montón Os voy a pedir Que pongáis una lechuga En los comentarios Es una cosa que parece tontería Pero como me reconforta Mucho cuando veo En los comentarios Porque siento que No estoy andando a nada Y quería daros las gracias A todo el mundo Que me apoya Que me dona Lo que sea Que se suscriba Lo que sea Que lo tenéis toda En función de comentarios Como siempre De verdad que se agradece muchísimo Porque Estar precarizadas Es una movida Y lo agradezco un montón Para poder estar haciendo esto Que la verdad que Siento que últimamente Estoy encontrando Como una línea Donde me siento como muy cómodo Y puedo hablar De lo que me interesa Sin tener como la presión Que antes sentía También estoy como muy Bueno En fin No os voy a contar mi vida aquí ¿Vale? Pero que nada Que os voy a dar las gracias Que os cuidéis un montón Como os digo siempre Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Un besazo Y Chao Chao Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme